Bienvenido a WebXR Conferences de Lucid Immersions, innovando la forma en que nos encontramos en línea. Para seguir siendo competitivos en el nuevo mundo en el que vivimos, debemos ser capaces de adaptarnos y aceptar el cambio. Poder reunirse y colaborar en línea es más importante que nunca. En WebXR Conferences entendemos esto y estamos aquí para ayudar durante este período de transición. Bienvenido a un nuevo mundo de colaboración en línea, entretenimiento en vivo y educación. Esté a la vanguardia de un nuevo medio con posibilidades ilimitadas. Agregue interacciones dinámicas que antes no habían sido posibles. Ahora tenemos la capacidad de crear entornos virtuales que pueden transformar la forma en que hacemos negocios y educamos. Asista a una convención en línea con cientos de personas y tenga interacciones personales con todos los asistentes. Asista a un concierto con tus amigos desde la comodidad de tu hogar. Reúnase con compañeros de trabajo en un entorno propicio para la colaboración abierta. Realice una excursión virtual con sus compañeros de clase y visite lugares lejanos. Estamos aquí para ayudar a que esto sea una realidad. Programe una demostración con nosotros hoy mismo para ver cómo podemos hacer realidad su proyecto. Adiós. 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 Adiós.